Hoy aprenderemos qué son los opuestos. Y esta hermosa banda ha preparado una divertida canción para ayudarnos a entenderlo mejor. ¡A bailar! Alto. Bajo. Alto. Bajo. Este ritmo sí me gusta. Alto, bajo y a bailar. Cerca. Lejos. Cerca. Lejos. Con las palmas hacia arriba. Cerca, lejos y a bailar. ¡Eso es! Esta es mi canción favorita. Veamos algunos opuestos más. ¡A bailar! Grande. Pequeño. Grande. Pequeño. Y moviendo la cabeza. Grande, pequeño. Y a bailar. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Haciendo palmas con el ritmo. Arriba, abajo y a bailar. ¡Guau! Será difícil olvidar esta canción tan pegadiza. ¡A bailar! Dentro. Dentro. Fuera. Dentro. Fuera. Con las manos en la cintura. Dentro, fuera. ¡Y a bailar! Lento. Veloz. Lento. Veloz. Y moviendo bien las piernas, lento, veloz y a bailar. ¡Qué divertidos son los opuestos! ¡Gracias amigos, lo han hecho genial! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias amigos, lo han hecho genial! 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 H, I, J, K, L, M, N, N, E, O, P, U, R, S, T, U, B, W, X, Y, Y, Z Y, Z, Y, Z, Y, Z Este es nuestro abecedario ¿Nos animamos a cantarlo otra vez? Y ahora, un poco más rápido A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, E, O, P, U, R, S, T, U T, U, X, Y, Y, Z A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, E, O, P, U, R, S, T, U P, W, X, Y, Y, Z Nuestra amiga araña subió a su telaraña Vino la lluvia y ella se escondió Salió el sol, se secó la lluvia Y nuestra amiga araña otra vez salió Nuestra amiga araña subió a su telaraña Vino la lluvia y ella se escondió Salió el sol, se secó la lluvia Y nuestra amiga araña otra vez salió Nuestra amiga araña Nuestra amiga araña subió a su telaraña Vino la lluvia y ella se escondió Salió el sol, se secó la lluvia Y nuestra amiga araña otra vez salió Nuestra amiga araña subió a su telaraña Vino la lluvia y ella se escondió Salió el sol, se secó la lluvia Y nuestra amiga araña otra vez salió Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir La, 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 la No te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir La, 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 la No te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de aplaudir La la la, si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de cantar. La la la, la 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 la, la 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 la, no te quedes con las ganas de cantar. La la la, si tú tienes muchas ganas de hacer. La 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 Pimpón es un muñeco muy bueno y de cartón Se lava sus manitos con agua y con jabón Se desenreda el pelo con peine de marfil Y aunque no sea fácil no llora ni hace así Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Seamos muy amigos Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón toma su sopa, se pone el delantal Pues come con cuidado como un buen colegial Apenas las estrellas empiezan a brillar Pimpón se va a la cama y se acuesta a descansar Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Seamos muy amigos Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Seamos muy amigos Pimpón, Pimpón, Pimpón Seamos muy amigos Pimpón, Pimpón, Pimpón